Clini Bici Solano ofrece mantenimiento, pintado, además, venta de bicicletas y accesorios en las mejores marcas. En Clini Bici Solano vulcanizamos todo tipo de balón. Me olvidaba, compramos tu bicicleta, taller de bicicletas. Clini Bici Solano te atiende de lunes a sábado en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Clini Bici Solano está ubicado en la 24 de mayo y Olmedo, en la ciudad de Catamayo. O llámenos al 0991 490289. Recuerde que nuestros servicios son garantizados. Taller de bicicletas Clini Bici Solano de José Rodríguez Solano. Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, que sea mi pique tú le muestras el taerona. Bueno, que rai, sepa Barcelona.